En una nota enviada a las asociaciones de desarrollo, asadas, grupos organizados de mujeres y comités de la región, la Municipalidad de Osa invita a participar del taller Prioridades de Mi Comunidad, el cual será impartido el lunes 5 de mayo. La actividad se realizará en la Marisquería Margarita en Agujitas de Draque, desde las 9 de la mañana y hasta las 12 de mediodía. El objetivo del taller es priorizar los proyectos que pueden ser ejecutados con las partidas específicas de la Ley 7755, brindados por el Ministerio de Hacienda a los consejos de distrito. La idea es racionar los recursos y planificar los proyectos a futuro. Para más información usted puede comunicarse al teléfono 2782-0145.